Hola, soy Isidora Orel y soy ex alumna de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad del Desarrollo. Actualmente estoy trabajando en Porsche Holding acá en Chile y trabajo en el área de proyecto en todo lo que es creación y desarrollo de nuevos concesionarios a lo largo de todo Chile para todas las marcas del Holding. La Universidad del Desarrollo me dio las herramientas para poder desarrollarme en el mercado laboral de forma más fácil, dándome herramientas de habilidades blandas, de intercambio, la posibilidad de estudiar en otra universidad, relacionarme con gente más multicultural que hoy en día me aportan y me dan facilidad para poder hacer mi trabajo y desarrollarme como profesional acá en Chile o en el resto del mundo y obviamente también con todas las herramientas que tienen con el foco en la innovación y en el emprendimiento que también me ayudan a poder aportar de la mejor forma dentro de mi área que es el área de proyecto. Gracias por ver el video. Gracias.